Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos nuestra aventura por Benidorm en silla de ruedas y handbike. Y nos vamos a bucear. Nos encontramos en el centro náutico de Benidorm. Estamos en Revolution Dive, que es el centro de buceo con quien vamos a realizar una inmersión en la isla de Benidorm. Una maravilla. Están acostumbrados a trabajar sobre buceo asistido. Así que me encuentro seguro, me encuentro feliz, me encuentro bien. ¡A bucear! ¡A bucear! El equipo de Revolution Dive está acostumbrado a trabajar con personas con diferentes discapacidades. Así que me limito a contarles mis necesidades, recomendarles cómo pueden ayudarme a colocar el traje y el resto les dejo que me vayan contando. El traje ha entrado a la primera, súper profesionales, súper acostumbrados a trabajar sobre buceo asistido. ¡Una maravilla! En el corto recorrido que tenemos hasta la isla de Benidorm, Fran nos da una serie de instrucciones para que nuestra experiencia buceando sea perfecta. Al mismo tiempo yo le comento qué necesidades puedo tener cuando estemos ahí abajo. Una vez en el agua me colocan toda la equipación. ¡Suscríbete! 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 en el Mediterráneo me produce. Así finaliza nuestra aventura buceando en Benidorm con silla de ruedas y handbike. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.